Hola, mi nombre es Alma Yadira Molina, vengo de México. Conocí a Machu Picchu Travel por medio de internet y me la he pasado maravillosamente bien. Los que manejan los tours han sido muy cumplidos en horario en el manejo de enseñar todo lo que viene siendo los diferentes lugares que están precisamente en el paquete. Se cumple el pie de la letra, van por nosotros, nos llevan y los turistas, los que hacen los tours, hasta ahorita nos ha tocado unas personas lindísimas, lindísimas. No puedo yo más que recomendar Machu Picchu Travel. Yo soy de México.